Bueno, básicamente yo creo que es por la paz y la tranquilidad que eso desprende. Es totalmente diferente de muchas regiones de España, incluso de Cataluña, de donde nosotros somos. Y eso aquí te engancha de una manera que, bueno, llevamos ya 10 o 12 años aquí y aquí vamos a seguir mientras podamos. Vale la pena. Bueno, yo vengo de bien lejos porque mis orígenes son de aquí, de Galicia, pero nací en Cuba. Y la verdad que desde la primera vez que vi estas tierras no me puedo alejar mucho. Siempre deseo regresar y ver estos paisajes que llenan el espíritu y alegran el alma, la verdad.